No lo toca, no le hace nada al jugador de Macaraz, le saca roja directa, así que sin duda vamos a apelar y si se actúa con coherencia y objetividad, tienen que levantar la suspensión a Michael. Presidente, más allá del arbitraje y todas estas situaciones, ¿queda en el ambiente que Barcelona perdonó mucho en ciertos tramos del partido al rival? Nunca se perdona, siempre se quiere hacer los goles, no se trata de perdonar o no. Bueno, lamentablemente no entró la bola, Barcelona la buscó, el penal nos complicó, de ahí la expulsión, más aún, fue un golpe anímico también, así que, bueno, se rescató un punto en una situación difícil para el equipo, toca seguir peleando, pero así es esto. Aquí les doy por el tema de que se peleó por parte de José Alloví, que también se buscó reforzar este equipo para hacer una etapa con los casados de Friarrón. Sí, por supuesto, hay plantel, que es lo importante, se demostró, hay variantes, así que toca seguir peleando, el campeonato es difícil, de todas maneras, Magdalena es un equipo duro, pero sí no nos sentimos tranquilos después de la actuación del árbitro. A muchos se refirió. ¿Den su punto de vista era penal? No, para nada, no era penal ni roja, no lo digo como dirigente, ni como hincha, ni como socio, lo digo con objetividad, para mí no era penal y no era roja. ¿Se tiene todo listo para presentar ya? Sí, por supuesto, estamos ya coordinando con los abogados para presentar la apelación, y bueno, vamos a ver qué pasa. A muchos sorprendió, presidente, yo sé que esto no le compete a usted, pero a muchos sorprendió los cambios que hoy hizo el profesor en el inicio del juego. Me gustó, me gustó, el profesor sabía que este partido era importantísimo ganarlo, hubo que sacrificar durante el partido, y lo importante es que los jugadores que entraron lo hicieron de gran manera. Presidente, tranquilidad porque ya recibieron, que tengas la notificación que pueden utilizar a José Ayoí. Sí, no quisimos apurarnos, recibimos la notificación, tenemos el respaldo, por eso jugó hoy, así que felices, digamos, a poder contar con José en esta etapa. ¿Y cómo lo vio esos minutos en cancha José Ayoí? Sí, excelente, un jugador probado, nos va a ayudar muchísimo. ¿El reclamo del arbitraje va de inmediato, o sea, mañana? De inmediato, de inmediato. Presidente, ¿cómo vio el rendimiento?